Saludos mis queridos, soy Taísia Chepliuk. En este video me gustaría concluir con el tema de la pesca ilegal en Ecuador. De este tema he tratado en varios de mis videos anteriores los links de los cuales les voy a dejar aquí en la descripción de este video. Se han realizado varias investigaciones, se han tomado en cuenta los comentarios, las investigaciones de los ciudadanos, los cuales se incluyeron en todos esos videos con diferentes documentos, fotografías, entre otros detalles. Para poder así, poder hablar un poquito más explícito sobre este tema. Este video realmente quería realizarlo en el año pasado 2020, ya en el mes de diciembre, pero lamentablemente no lo he podido grabar, ya que estaba manejando diferente información, muchísima información la cual tenía que investigar y hablarles. Aparte estoy hablando con muchas personas que me están realizando preguntas de una forma privada, por mensajes. Están pidiéndome diferentes consejos, diferentes pasos, cómo realizar una u otra actividad para poder solucionar un conflicto, tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, en Ecuador, algunos de los cantones me están preguntando de una forma privada cómo realizar la revocatoria de mandato de algunos alcaldes. Y ahorita están en este proceso, están realizándolo. Por lo cual les deseo muchísima suerte y espero que les salga todo muy bien. Aparte, algunas personas me están pidiendo para que trate de otros temas más, los cuales les interesan mucho para que les investigue y les exponga así a todo el público, para que puedan conocer un poco más el detalle sobre un tema determinado. Así que mis estimadas, si es que ustedes tienen algún tema en específico que les gustaría que trate, me pueden escribir y pues vamos viendo si se puede tratar sobre este tema. Yo con todo gusto les estoy ayudando a quienes lo necesitan, a quienes puedo ayudarles con el conocimiento que tengo, o les estoy dirigiendo o les estoy proporcionando una información que tengo conocimiento o tengo acceso para poder ayudarles así. Así que si es que ustedes lo necesitan, me pueden escribir tranquilamente, les voy a responder con muchísimo gusto. Así que mis estimados, bueno, la conclusión sobre el tema de la pesca ilegal en Ecuador es de que aparte de las embarcaciones, lo que nosotros hemos visto en las investigaciones anteriores, también se ha podido notar de que existe otra embarcación más, que realmente el nombre de ella no se ha podido ver, pero también está acompañando en esta actividad ilegal a las otras embarcaciones de las cuales se han tratado en los videos anteriores. Además, también se ha notado de que algunas de las embarcaciones pequeñas están teniendo un equipo de una embarcación grande, por lo cual nos hace pensar de que hay una gran probabilidad de que ellos están diciendo hacer una actividad y en realidad realizan una actividad muy diferente. Como por ejemplo, realizar una actividad de la pesca artesanal y en realidad están haciendo una pesca industrial. Aparte de eso, conocemos de que la pesca que está realizándose, una de las cosas es de que no está siendo supervisada, así que es muchísima probabilidad de que pasen ese tipo de cosas aquí en nuestro país Ecuador. Por esta misma razón, algunos de los ciudadanos han escrito oficios, personalmente yo he escrito oficios a nivel nacional, también internacional, y al parecer en los últimos meses, este mes, enero, y al final de diciembre, estas embarcaciones, esta pesca de una forma ilegal, sin supervisión, sin permisos de pescar, se ha parado. Ya no se ha realizado, entonces ahorita tenemos, se puede decir, un logro más de parar con esta corrupción, con esa ilegalidad que existe en nuestro país Ecuador. Son unos pequeños logros para así poder motivar a las personas que cumplan con la ley para que la corrupción no esté siendo tan amplia y en sí, para que las personas entiendan que se puede combatir ese tipo de situaciones. Para que las actividades que están realizando las personas sean de una forma responsable, de una forma legal, de una forma no dañina. Así que con esa pequeña victoria quiero mostrarles, mis queridos, de que se puede, se puede lograr cosas justas, se puede lograr cosas correctas. Todo depende de la forma como ustedes están realizando sus pasos, cómo organizan las cosas, cómo planifican, con tal de que todo sea correcto. Sígueme, estimados, espero que eso sea una motivación para ustedes, para los problemas que existen en la comunidad, diferentes problemas que existen, corrupción, cosas ilegales, para que ustedes puedan manejarlos de una forma la más correcta posible, para poder lograr la justicia. Así que eso es lo que quería exponerles en este pequeño video. Así que mis estimados, hasta los próximos videos y les voy a estar exponiendo diferentes temas interesantes que algunas de las personas me están solicitando. Así que bueno, los quiero mucho. Hasta el próximo video. Chao. Chao.